¿Qué pasa? ¿Que no hay colegio? Pero no se ha enterado. No, ¿qué ha pasado? Pues menuda revolución hay. ¿Qué pasa? ¿Hay huelga? No, que va. Que hoy nos hemos negado a llevar a las niñas a clase. ¿Y eso por qué? Por lo de la niña esa que tiene el sida. No lo sabía. La madre estuvo pinchándose durante un tiempo y luego se quitó. Pero ya estaba con los antivirus esos. Así que la niña nació infestada. Pues ya ve. Y porque nos hemos enterado que si no, allí están nuestras hijas jugando con ella y expuestas a contagiarse. Ya ve que gracia. La verdad es que no se contagia así como así. ¿Cómo que no? Pues no son los niños guarros ni nada. Que lo mismo me juntan las babas, que los mocos, que se me dan un golpe y se hacen sangre. ¿No ha ido a ninguna clase? Nos hemos quedado en la puerta. Habrá entrado la niña del sida sola. Se llama Monse. Pobrecilla. Yo no digo que la niña tenga culpa, a ver si me entiende. Pero que la manden a algún sitio especial, donde no sea un peligro. Tampoco es que sea ningún peligro. Puede convivir perfectamente con otros niños. No me venga con cuentos. ¿A usted le gustaría que su hijo tuviera como compañero de pupitre a un niño con sida? Mire, lo que me gustaría, señora, es que no hubiera niños con sida. Ya está demostrado que no ha habido ningún contagio en los colegios. Venga, son 250 pesetas. Pues por si acaso, yo, desde luego, hasta que no se lleven a la niña, no llevo hasta el colegio. Eso lo saben los chinos. ¿Y por qué lo saben los chinos? Ay, calla, ande, deja a la señorita en paz. No, si precisamente no es la niña la que me está molestando. Hola, buenos días. Hola, Montse. Hola. Mamá, que si le doy un beso a Montse me puedo morir. Hay que ver las tonterías que aprenden estos niños. Ven aquí, resalarre, que te guapas. Súbete aquí. Mira qué bonita, sí, parece una reina. ¿Me das un besito? Otro más grande. ¡Qué fuerte! ¿En qué curso estás tú? En segundos. ¿Sí? ¿Te gusta mucho estudiar? Queen. Sí. Tú no te vas de aquí. ¿Cómo? Que te quedas en esta fama. ¿Y qué juegos te gustan más? A con bala, pero no te gustan. ¿Y quieres mucho a tu mamá? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué te gustan más? Gracias.